Como la Feria de Productores Orgánicos Certificados se lleva a cabo en el Salón Comunal de Villaligia en Pérez Teledón y al estar cerrado este tipo de espacios, Coopio Orgánicos Brunca RL está optando por tomar pedidos. Para ello hacen un llamado a la población para que lo haga más tardar cada domingo o lunes y lo retiren todos los jueves de 10 y media a la mañana a 12 y mediodía en el Salón Comunal. Para ello tienen que escribir el número telefónico 83 22 49 01. Tomamos nota y el jueves iniciamos lo que es la entrega o envío hasta las casas según la necesidad o gusto de cada persona. Les pedimos que los que van a retirarlo al salón, de ser posible que lleven su bolso o su saco para que puedan llevarse los productos. Les agradecemos mucho también que hagan los pedidos de sábado a lunes para poder coordinar lo que es la programación de cosecha y el transporte. Para que podamos hacer así entregas seguras los días jueves a cada uno de los que lo solicitan. Eso es lo que estamos haciendo debido a que el Salón Comunal es un salón que está regido por la ley de Dinadeco y por lo tanto del gobierno. Y lo único que podemos hacer de momento es tenerlo como para entregas solamente. En la agrupación agradecen el apoyo de sus clientes. También es un agradecimiento a la Asociación de Desarrollo Integral de Villaligia que siempre nos ha ayudado mucho con colaboración directa para que podamos usar este salón a un costo mínimo. Solamente que es un costo como para lo que es el mantenimiento. Entonces tenemos que agradecer muchísimo a la asociación, a la presidenta Heiling que siempre está atenta y la junta directiva para colaborarnos. Queremos agradecer de nuevo a todos nuestros clientes que se han mantenido. La mayoría de clientes que hemos tenido nosotros en la feria orgánica los días jueves se ha mantenido prácticamente que un 90%. Todos han pedido, todos han hecho lo posible por llegar a retirar o pagar el transporte de mensajero para que les llegue hasta su casa. En copio orgánico se están trabajando en alianzas con otras agrupaciones orgánicas del país para poco a poco poder ofrecerle mayor variedad y calidad a la población.